Eh, señores, finalmente he dado con la solución. Era tan simple, tan obvia. ¿Cómo impedir que los animales cambien de canal? ¿Cómo combatir su control remoto? ¡Chachán! ¡Y ese enorme motor ron, ¿qué hace? En el cuartón secreto de la misteriosa corporación Wipex, se desarrolla una nueva y revolucionaria prueba científica. Esta investigación lleva por nombre. Experiente... ¡Guaya, guaya! Subjetivo, envío a la desconocida y nunca tocada por el hombre, Isla de Guaya, un televisor que contiene programación educativa, cultural y culturizable, cultural, cultural... ¡Control! Los sujetos de estudio son Guido, Gutiérrez, Comer y Garrotera y Gunter. Jiménez, vaya a la isla y desactive el explosivo ¡Corra! ¡Corra! ¡Veanme! ¡Corra! ¿Jiménez? Misión cumplida, profe ¿Y los cafés? ¡Aaah! ¡Pap! ¡Pap! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Uno! Si le encantan los putos puzzles, en lo que será con The Puzzle Collection de Microsoftos, el creador de Tetris crea una adicción, lo cual si desea aliviar el estrés, tendrá que estrujarse el print-bass, y genéticamente alterado en The Microsoftos ¿O son Wambles? ¡Nishielo! ¡Supen! ¡Nishielo! ¡No! 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 No! Gracias.